¿Es una de las mejores series del año? Yo digo sí. Y ahora analizamos por qué. Baby Reindeer, mi reino de peluche, una serie que se ha estrenado hace pocos días en Netflix. Una serie muy interesante por lo que cuenta, por lo que aparentemente esconde y sobre todo por los diferentes, variados temas también que recorren todo el metraje. Va a ser también una película, una serie en este caso, pero con mucho tinte cinematográfico sobre los desórdenes mentales, sobre la culpa, sobre la vergüenza, sobre las relaciones sociales, sobre las redes. Se habla de muchísimas cosas que están ocurriendo a día de hoy y cómo toda esa paja virtual tergiversa un poco lo que es la comunicación, la relación humana. Basada en este caso en una historia de acoso, de una acosadora al personaje protagonista que está protagonizado por Richard Gatt, que también es el escritor. Vamos a hacer un poco de backup también de lo que es Baby Reindeer. Hace unos años, a mediados de los 2010, Richard Gatt realiza dos obras de teatro, aquí estamos viendo fotos, es un one-man show, son obras en las que hace un monólogo por tanto, y en la que da a entender, digamos, o en la que se origina, este Baby Reindeer, este mirreno de peluche, aquí estamos viendo la foto, era él con una silla, y en el que él hacía las diferentes voces, los diferentes personajes, que luego vamos a entrar a analizar. En este caso, también el de Martha, que se configura a través de la silla o el de los otros personajes secundarios. De esa historia de acoso a través de redes, de mensajes, de presencia. También él es un camarero en un bar de Candem y se ve acosado por una muchacha. Ahora entraremos también en las dinámicas de manipulación, de toxicidad, también es una película, una serie que habla de todas estas cosas. Aquí estamos viendo la estrena, creo recordar, en el Festival Fringe, en Edimburgo, donde gana los premios. También está basado en otra de sus obras, esta del mono y esta de la cinta de correr. Por ahora no podemos decir porque contendría spoilers, pero luego lo vamos a analizar bastante, bastante bien, sobre todo en el episodio 4, que está basada, digamos, en esta segunda obra. Él, entonces, Richard Gutt, las mezcla en este Baby Reindeer, dándole, digamos, un poco más de protagonismo a la historia de acoso, de Stalker. Pero también, yo creo que el punto álgido se lo da esta otra obra en la que está basada sobre el abuso, podríamos decir. Ahora entraremos en detalles. Entonces, es importante entender o sentir que cuando alguien viene del teatro, qué bien arma los personajes, qué bien suelen estar escritas las películas, series que están basadas, o por el trayecto del mismo dramaturgo. Me acordaba de Martin McDonagh, director de Almas en Pena y Nisering, tiene ese comienzo y se nota cuando en una película hay un trabajo de actores, de personajes, de creación, de todos esos personajes, de backup, de trabajo de mesa. Y en esta serie no iba a ser menos. Hay un análisis profundo sobre lo humano, sobre las personas, sobre las relaciones, sobre lo que nos inquieta, sobre nuestros miedos. Y eso es algo muy del teatro, que a veces falta en el audiovisual ese trabajo de mesa, de meterse de lleno. ¿Con qué les pasa a estos personajes que pululan estas historias? En este Baby Rain Deer vamos a ver diferentes ámbitos de la vida de este personaje, del personaje de Gat, que es Donnie Dan, también el personaje de Martha, que es Jessica Gunning, el personaje de Terry, Navamau, y también entra en acción también la policía, digamos lo social, es una serie que sin ser estrictamente social toca muchos temas sociales y sobre todo a través de una realidad británica que tan peculiar es, que tan bien se ve en las configuraciones que hacemos de todo esto. Él también, o nos vamos a encontrar con una serie autobiográfica, en este caso es algo que le pasó al propio Gat, es decir, todo lo que se cuenta o la parte importante del acoso, del abuso, son cosas que a él le pasaron durante 10 años y que hay un momento muy crucial también en la serie, que él se pone a escribir cuál es su historia y cambia de término, de tono, para explicarnos realmente, casi en primera persona, cuál ha sido su historia. Y ahí es donde le cambia el chip. Y se entiende también la serie a través de este momento de lo que somos nosotros como personas, de lo que nos exponemos. Él es un cómico, podríamos decir, en primera instancia frustrado, absolutamente del underground, al que no le sale nada bien o en las actuaciones que hace, pues no se ríe mucho la gente, no va mucha gente. Y entonces va en esa senda del relato autobiográfico, de la autoficción, que se destila también tanto en teatro últimamente, o de la no ficción, de los relatos no estrictamente bañados por la métrica, por la estructura de las ficciones. Y esto vamos a ver, vamos a ver una absoluta serie con una verdad, con una garra, con unas sensaciones, con unas ganas, yo diría también. También se nota ese debut, vamos a decir, de Gat en lo audiovisual, por poner ese tablero tan complejo, no solo de las relaciones humanas, sino de las contradicciones humanas. Es una serie absolutamente que habla de lo locos que estamos, de lo perdidos, como yo decía, que estamos, de cómo somos imanes para gente equivocada y cómo nosotros mismos somos gente equivocada. En cuanto a cuando nos comunicamos con otros, cuando entramos en las redes de relaciones con otros amigos, pareja, familia, etc. Va a aludir a todos esos estadios, vamos a decir, a todos esos sitios, familia, amigos, relaciones de pareja, sentimentales, relaciones también, luego lo comentaré sobre el trabajo, una cosa muy interesante, el influjo que tiene socialmente cuando hay un problema en un trabajo, en esta cafetería que estamos viendo y en esta escena también que estamos viendo. Analizaremos poco a poco los capítulos 1, 2, 3, después el 3 y el 4, que yo creo que el 4 es el mejor, absolutamente, el 4 te deja roto, un capítulo tristísimo, lo comentaremos, lo analizaremos, el 5 y el 6 y por último, que se centra quizá más en las relaciones y en la familia y en la conclusión, el cierre. En estas imágenes que estamos viendo vamos a dar medida, vamos a ver cómo se desarrolla este personaje en su entorno y cómo empieza a conocer diferentes personajes, en este caso el de Martha, en un bar, aparentemente de forma casual, y cómo empieza el acoso, cómo el personaje de Martha entiende una cosa que no es y cómo empezamos a ver esa fina línea de retratar a la gente que no está bien de la cabeza. En otras series o películas siempre hay un trazo gordo, una sal gorda, aquí nos va entrando muy poco a poco de forma muy civilina y de forma muy inteligente, también yo diría, a la hora de entender los desórdenes mentales, de cómo se crean y sobre todo algo que sí que tiene la serie, que de primeras no entendemos muy bien por qué hacen lo que hacen los personajes, pero luego se nos va desvelando de forma muy inteligente que las personas hacemos cosas por un backup, por un trauma que tenemos atrás, por unas vivencias, unas experiencias que tenemos y en eso apunta muy bien la serie, está justo en el momento correcto, justo de la manera justa, nunca mejor dicho, y sobre todo de manera muy acertada. Va a ser una serie que va a mutar mucho. Yo, si me preguntaran cómo es esta serie, diría que es una serie absolutamente mutante, no tiene nada que ver cómo empieza, con trazas de comedia incluso, o más ligeras o más luminosas, y cómo se va absolutamente metamorfoseando, casi yo diría, en un drama absoluto, en una serie donde los personajes están muy, 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 pero que muy, muy, muy jodidos todos y que nos van a dar detalles como este abrigo, ¿no? El personaje se va a alojar en la casa de la madre que estamos viendo de una exnovia, de Donnie, ¿no? Y de cómo el cariño, lo entrañable, se mezcla con la absoluta ponzoña, con el secreto, con la manipulación, ¿no? De este también personaje que da vida Jessica Gannin, ¿no? Marza. Todo esto del abrigo, ¿no? De cómo... Aquí ya vamos a entrar con spoilers, avisados que dais, spoilers, va a haber spoilerazo, así que lo vamos a indicar también para que no tengáis ningún problema con los que no lo hayáis visto, ¿no? ¿Cómo se va a configurar también esta llamada que tiene el personaje, o llamada a la acción que tiene el personaje de Gat en la policía y que no le hacen absolutamente caso, ¿no? Que tienen que tener unas pruebas como súper concretas, fehacientes, y cómo también es curioso, y lo vamos a ver más adelante, hasta que no sale a la luz internet lo que somos en internet, lo que representamos, ¿no? La vida, la burbuja que hemos generado ahí, no se da cuenta la policía del verdadero y terrible caso, ¿no? Que tiene entre manos. No olvidemos, de nuevo, todo esto le pasó al propio Richard Gatt, al actor. Es una historia real, o sea que... Lo que se dice, ¿no? La realidad supera a la ficción, ¿y de qué manera, no? Aquí estamos viendo unos mensajes de texto, se va a intercalar durante toda la serie, digamos, estos mensajes de textos de acoso, ¿no? De la acosadora, en el que vemos que los escribe mal deliberadamente, yo diría, ¿no? Es su estilo, y esto es lo que comentaba, ¿no? Del gran trabajo de personajes, que incluso en eso, otra serie lo hubiera puesto bien, correctamente, gramaticalmente, y aquí está, el personaje se desenvuelve de esa forma, pues tenemos que ver que escribe mal deliberadamente, ¿no? Todos esos mensajes de acoso, de necesidad, de amor, de ven conmigo, de no solo somos amigos, de cómo va, incresciendo también, porque es una serie que va muy incresciendo, en la progresión dramática, sobre todo en la dramaturgia que tiene, aquí vemos todos los emails que le manda a diario, y de la absoluta pesadilla en la que se convierte lo que primordialmente podría parecer una situación cómica, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de cómico, y es más, siempre lo digo, las mejores comedias o los mejores momentos cómicos van a venir siempre de absolutas catacrocadas y dramas de vida insondables. Yo creo que es una serie que también trabaja mucho lo insondable, lo que aparentemente es, y lo que vamos descubriendo que tienen adherido casi para toda la vida los personajes, ¿no? Y como en esta escena, ¿no? Pierden el control, hay esa cosa de la bipolaridad, ¿no? De la persona que no está bien de la cabeza, también manipuladores, las relaciones tóxicas, ¿no? Esta cosa del cambio de chip, del binario de 0-1, de estoy perfectamente en un segundo, es una locura, ¿no? Esa persona o lo que hace esa persona. Y de cómo al fin y al cabo necesitamos el amor, estar cerca de alguien, es una serie que va a hablar muy mucho sobre este problema moderno que es la atención, ¿no? El que nos hagan o no caso. Casito, ¿no? Es una serie que habla transversalmente y de forma muy certera sobre lo que es necesitar que alguien nos escuche. Absolutamente. Absolutamente. Incluso en esta relación que inicia Donny, ¿no? En esta página de citas trans, con una persona trans, también le ocurrió de verdad. Es interesante también en la serie cómo nos va a dar medida de cómo desperdiciamos a las personas importantes, a las personas que realmente nos quieren o las personas que realmente nos quieren tal cual, nos dan cariño tal cual seamos. Es algo de lo que se habla mucho y de cómo nos metemos en fregados, hablando en plata, con personas que están mal de la cabeza. Pero claro, esto también como espejo y como reflejo va a funcionar muy bien de que probablemente el personaje de Donny tampoco está muy bien de la cabeza. Pero lo interesante de la serie va a ser que vamos a descubrir por qué no está bien de la cabeza, por qué nadie está bien, o casi nadie, ¿no? De los protagonistas le carrula bien la cabeza por todos esos traumas, esas experiencias, esas cosas que les han ocurrido y que se nos desvela que esa contradicción aparente que vamos a ver en estos primeros capítulos, pues igual, más que justificada, lógicamente no podría ser otra que se comporte de esa forma. Cuando tenemos miedo a que nos quieran, cuando iniciamos una relación, como estamos viendo en estas imágenes, y cómo siempre aparece ese punto de la mentira, al no decir toda la verdad, ¿no? Con alguien que nos está entregando el corazón, de alguna forma. Y la lógica, que luego, más tarde, vamos a ver en lo que es ya el ecuador de la serie, que es para mí donde mejor raya y donde, como decíamos, transmuta a otra cosa y te explota la cabeza y dices, hostia, guau, 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 guau. Que esto que aparentemente era una historia de acosadora, acosado, va de muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo, en esta cosa de la calidad de Richard Gatt, que sostiene absolutamente todo el metraje, el 95% del metraje está en pantalla, también con unos planos muy cercanos, a veces muy angulares, muy que nos van a dar esa sensación de agobio, ¿no? De pesadillesco, incluso. De angustia, de asfixia. Y de espacio mental. Es una serie que se recorre, por supuesto, a través de los diálogos, pero que también, en cuanto a lo que le sucede a los personajes, lo vamos a encontrar, lo vamos a entender a través de lo mental, ¿no? De la voz en off. Es una voz en off que va a recorrer casi toda la serie, con lo que le va ocurriendo a este personaje que comienza a hacer sus pinitos como comediante en Edimburgo y que al final va a llegar a Londres, va a estudiar en una escuela y le van a suceder una serie de cosas, ¿no? Y de todos estos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando a la madre, el personaje que está a la izquierda, spoiler, se le muere el hijo y le entrega este abrigo del hijo y de alguna forma se le configura a esta persona que está un poco de agregada como si fuera su nuevo hijo, ¿no? O sea, todos esos detalles que son tan de teatro y tan de precisos detallan, ¿no? Lo bueno de la serie y entender también, dices, pero ¿cómo este tío que en realidad no hace mucho se queda en casa de esta señora? Es decir, todo se torna lógico y empiezas a ver todos los puntos o todo el trabajo que se ha hecho en el guión, sobre todo en la serie, para apuntalar. Yo creo que es una serie muy bien apuntalada en cuanto a lo que les pasa a los personajes, a lo que necesitan, a los peligros a los que se enfrentan, como estamos viendo en este episodio en la casa que casi se hace amiga de la madre y le dice, otro, lárgate de aquí que voy a la policía, ¿no? Y de cómo... Algo interesante también que ocurre en la serie, ¿no? ¿Cómo vamos a convencer a los demás, en este caso a la policía o al estadio público, a la sociedad, si no estamos convencidos nosotros mismos, de nosotros, de lo que realmente está pasando, ¿no? Y de cómo en estos ambientes se van a generar burbujas por un lado de confianza, burbujas, por otro lado, de mentira, burbujas, por otro lado, de ilusión, ¿no? De lo que creemos que es y de lo que luego vemos que no es, ¿no? Entonces es como muy interesante este retrato, ¿no? Esta construcción alrededor de la serie sobre los peligros también de lo moderno, cómo nos cuesta comunicarnos absolutamente y cómo entender nuestros procesos también. Aquí estamos viendo en estas imágenes cómo ya Marza, pues, todo el proceso de acoso ya lo lleva hasta las últimas consecuencias, está todo el día en esta parada del autobús, tratando de buscar ese cariño, esa atención. Es una película muy de... de cómo se trasvasa la atención entre estos dos personajes maravillosos, patéticos por un lado, pero entrañables por otro, que no puedes dejar de mirar, que no puedes dejar de seguir y que incluso te encantaría abrazar, ¿no? Porque están absolutamente jodidos. Diríamos, Marza está... No, no, es que está más jodido el personaje de Donnie, ¿no? Yo diría. Y se configura también otra cosa de las relaciones tóxicas, que es que cómo pueden llegar a ese punto de que pase todo eso, ¿no? Y entiendes que es que no puede pasar otra cosa diferente a eso, ¿no? También le hace mucho contraste a la serie estas escenas de stand-up comedy, ¿no? En las que él intenta, bueno, pues, ganarse la vida haciendo monólogos y cómo ella aparece también en todos sus espectáculos, es decir, todas las actividades que él tiene en la cafetería o en estos espectáculos, ¿no? De comedia aparece y cómo se involucra toda esa verdad del show, vamos a decir, o entre el show y la verdad, ¿no? De cómo ambos se ponen en evidencia, ambos, ¿no? Desde, por un lado, el escenario y el otro desde el público. Esta escena es muy esclarecedora cuando está comenzando esa relación con Terry y cómo aparece el personaje de Marta y ya se empieza a liar ahí la de Cristo también, ¿no? En ese local de stand-up comedy y de cómo las ficciones, la aparente ligereza, ¿no? El ilusionar a los demás, porque eso es lo que quiere el personaje de Richard Gatt como actor, ¿no? Trascender de alguna forma, dejar huella, cómo se pervierte también con lo que no ha controlado. Es decir, y lo interesante también de la película es que, claro, lo que no controlamos de alguna forma no es porque no queramos muchas veces, porque lo dicen también los personajes, necesitamos que sea así de alguna forma. Nos anclamos un poco a esa circunstancia también del roleplay, ¿no? De los roles que uno... O sea, la diferencia entre lo que uno es, lo que uno representa también hacia los demás, hay mucho juego de espejos en ese sentido. Muy interesante porque, claro, cuando hay un conflicto pues las cosas se van de madre como en esta escena, ¿no? En la que, digamos, ambos personajes son crueles, ¿no? El personaje de Marza y el de Donnie. Y de cómo, cuando entra en esta ecuación una persona buena, ¿no? Una persona que simplemente está conociendo a otra, los peligros también de que una acosadora, en este caso, pues vea que su mundo se desmorona porque entra otra persona, ¿no? Y que es muy típico también de las personas manipuladoras de quién es esta zorra, etcétera, ¿no? Y de no entender que las realidades pueden ser otras, ¿no? Eso es algo también de lo que habla la película, la serie en este caso, siempre digo película, pero es que para mí es una película, aunque sean siete capítulos, está armada con un tino y con una... de forma muy grácil y de forma muy virtuosa, muy lúcida, ¿no? Vamos a seguir absolutamente pegados a los rostros de los personajes todo lo que les ocurre. Esta escena es tremenda, tremenda ya cuando estalla él y le dice que acabe toda esa vorágine, esa locura. Es tremenda, es chulísima y nos va a dar esas, vamos a decir, primeras sensaciones sobre lo triste, ¿no? Sobre lo patético, ¿no? Sobre... Joder, madre mía... Qué tragedia casi, o qué drama, ¿no? Se llevan estos personajes ya cuando hay agresiones físicas, cuando la cosa se empieza a ir de madre, sobre todo en esta bonita historia, ¿no? Entre el personaje de Donnie y el de Terry. Aquí, en este episodio 4, que es donde la matan, para mí el mejor episodio de este Baby Reindeer, mi reno de peluche, vamos a ver estos comienzos, ¿no? De Donnie en Edimburgo. Edimburgo, bueno, si no lo sabéis, es una ciudad absolutamente hipercultural. Siempre hay festivales, exposiciones, teatro, una ciudad con mucha actividad joven, cultural, de creación. Aquí vamos a ver, mejor que nunca, ¿no? En este episodio, los procesos creativos, lo difíciles que son, lo que cuestan, y la relación absolutamente inherente y directa que tienen con los procesos obsesivos, por un lado, la ilusión, por otro, de que salgan las cosas y los sueños, ¿no? Es decir, cualquiera que se dedica a una disciplina artística lo ha podido vivir, lo hemos podido vivir, lo difícil que es, digamos, poner en el sitio adecuado lo que uno quiere decir. Uno tiene que decir muchas cosas, siempre, siempre, un creador tiene que decir muchas cosas, pero el problema y lo más difícil es colocarlas en un sitio donde la gente pueda sentirlas, verlas, recibirlas, ¿no? O sea, una obra de teatro, una película, un cuadro, una exposición, una escultura, etcétera, ¿no? Y de esto va a hablar muy mucho este episodio sobre los sueños, sobre los sueños rotos también, y sobre esta cosa que me rompe siempre el corazón, los inicios de un artista, casi poco más que lo tratan como loco, como un desplazado social, un raro, ¿no? Y, ¿cómo deciros? Qué importante es adecuarse, vamos a decir, en el formato o en las formas al estándar social para que nuestro discurso sea entendido, ¿no? Es alguien que hace estos shows, ¿no? En bares, en barretos, en tugurios, ¿no? De borrachos, casi se podría decir, o de turistas, o de, bueno, como queréis llamarlo, y la inevitable sensación de que nadie te está escuchando, de que lo que estás haciendo es una puta mierda, el síndrome del impostor, todo, etcétera, todo esto, ¿no? Es algo que se va a ver y que se va a truncar el propio episodio con tantos sueños, tantas esperanzas, tantas necesidades, de que lo que es un creador o un artista se ha escuchado y se va a romper en mil pedazos. Y ahora lo vamos a ver. Se va a romper en mil pedazos por la aparición de un personaje, de este personaje de Dorian, que está jefa del bar, está encargada del bar, le da una tarjeta para ir a un reservado VIP y se va a encontrar con uno de los guionistas de una de las series de éxito de esta ficción, ¿no? Primero, adorando a uno que es jovencito, es algo que pasa mucho también, guionistas jóvenes, talentosísimos, y que desplazan, digamos, a los pretéritos, a los antiguos, como este Dorian, que es un guionista con mucha reputación en lo que es el Reino Unido, etcétera, ¿no? Y que va a estar basado también en la, que decíamos, en esa historia del mono, ¿no? De la cinta corriendo de un mentor que tuvo realmente Richard Gatt, un mentor de guion, de dramaturgia, en cuanto a escribir textos, y que va a ser donde la matan y donde va a cambiar absolutamente el término la serie, absolutamente, ¿no? Y donde se va a convertir en algo, yo diría, bastante, bastante aterrador, ¿no? En esta, en esta configuración de roles, vamos a hablar, yo diría también, es interesante entender quién es quién, cómo se, cómo se configura también y cómo, vamos a decir, se construye el personaje de Donnie a lo largo de la serie, ¿no? Vamos a entender profundamente quién, quién es Donnie, ¿no? después de este, este pasaje casi de Edimburgo, de estos encuentros que tiene con, con el personaje de Dorian y que le va a dar también consejos para mejorar en sus situaciones, en la forma en que se ve el show, en las frases probablemente, le corregiría los textos, etcétera, ¿no? Este, casi Pygmalion, este personaje de guía, de guía que se pervierte, yo diría, a lo largo de este episodio y de cómo lo que decíamos esas ilusiones primerizas, ¿no? Esa escuela de teatro y danza, ¿no? En Oxford, en la que conoce a su novia, en la que todo, digamos, ese fulgor juvenil o post-adolescente, mejor dicho, después de la universidad, donde los sueños son más grandes que nunca, pero a la vez son más imposibles que nunca, ¿no? Y te tienes que labrar tu carrera, ¿no? Y como encuentra casi casualmente en esta fiesta viva este guionista que vive, estamos viendo un apartamento pues muy chulo, muy cool, muy... Es lo que decía, ¿no? Que los personajes están tan bien delimitados que solo viendo el edificio y el piso donde vive vamos a entender muy bien que este tipo probablemente sea un neo-hippie o un anarco-capitalista que echa pestes, ¿no? De todo lo moderno y del consumo y tal, pero es absolutamente alguien dependiente del mismo consumismo, capitalismo, estructura institucional, corporativa, etcétera, ¿no? Trabajaba para una serie en la que no le gusta mucho pero que, bueno, que le da dinero a una televisión, el caso también de muchos artistas que trabajan por encargo, ¿no? y también incluso en la presentación nuestros contrapicados nos va a dar la medida un poco de que estamos o estamos ante un personaje bastante, bastante amenazante que casi sin decir nada se va a convertir en el verdadero terror de la serie y que entronca, ¿no? Lo que decíamos otro día con Jesse Plemons, estos personajes que son buenos no por lo que dicen sino por lo que hacen y sobre todo por lo que ves que están pensando, están pensando, digamos, en cómo atrapar en la red a, pues en este caso a este joven Donnie que tiene todos esos sueños, ilusiones, guiones, historias que contar y cómo se va a establecer también otro de los grandes temas de la serie que es el abuso de poder en todos los términos de cómo abusan laboralmente incluso ahora veremos también de otra forma sobre las personas entre comillas inocentes, ¿no? O jóvenes o de alguna forma inconscientes también, ¿no? Aquí se se ven, digamos, inmiscuidos, ¿no? En una vorágine de drogas, de probar diferentes sustancias y aquí es donde la matan, vamos a decir de nuevo con spoilers, vamos a ponerlo también para que la gente lo tenga claro, ya estamos hablando con spoilers aquí en toda esta parte, en una digamos, demostración, en una descripción bastante, bastante tremenda de algo muy triste, ¿no? Que es no solo el abuso de poder sino el abuso sexual, ¿no? de que este hombre droga a Donnie para conseguir sus fines sexuales, ¿no? Y de escenas absolutamente que te quitan el aliento descorazonadoras de cómo alguien quiebra a otra persona, ¿no? De cómo para conseguir su interés anula a una persona, ¿no? Que es el abuso de poder y el abuso sexual en cuanto a las relaciones de poder, ¿no? o laborales. Es absolutamente descorazonador. Aquí da un giro de 180 grados la serie y me parece un momento absolutamente tristísimo, o sea, dramático. Una pesadilla absoluta que alguien te drogue para para hacer todas estas cosas que no tienen nombre, ¿no? Para quebrar a alguien. Cuando alguien es abusado se le quiebra por dentro, se le traumatiza le cambia para toda la vida, le deja una herida vital, ¿no? Y esta parte que estamos viendo en estas escenas que, fijaros, no son estrictamente sexuales o explícitas, pero son muy duras, ¿no? De cómo alguien tiene en su mano o su tela de araña y hace y deshace lo que le da la gana, ¿no? Y de cómo cuando él es consciente o se despierta, él deja de hacer eso como si aquí no pasara nada, ¿no? Vamos a ver también en esta serie más allá de que además se avisa, ¿no? Que tiene contenido sexual explícito, bla, 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 y dice, uy, aquí va a pasar algo gordo, ¿no? Otra de las cosas que no entendíamos en los capítulos anteriores es por qué no tenía sexo con la novia. ¿Cómo lo va a tener? ¿Cómo lo va a tener si está absolutamente traumatizado? Es imposible, ¿no? Es decir, la serie tiene revelaciones en ese término, como que te dejan todavía más abajo y dices, pues claro, pero claro, la inteligencia de la serie es no mostrarte en el momento que querrías, ¿no? Sino justo ahora. Entiendes que de alguna forma esta relación malsana, tóxica y de abuso impacta directamente, ¿no? Sobre las relaciones de la gente que nos quiere realmente. ¿Cómo va a querer tener sexo este hombre después de toda esta pesadilla que vemos en esta escena muy transpotiniana, muy Irving Wells, muy absolutamente sobre la pesadilla, no solo diría de las drogas, sino de este cómputo moderno sobre los ambientes tóxicos, sobre los ambientes de peligro, sobre la nocturnidad, sobre la gente que nos encierra, sobre la gente que nos posee de alguna forma, nos manipula. Y tan transpotiniana, ni aneta, ni lista, es decir, cómo este hombre después de todo esto que le pasa, cómo no solo no va a estar roto, sino va a creer en algo o en alguien, ¿no? Eso es algo de lo que habla muy, 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 muy bien la serie, es terrible, las diferentes escenas en las que vemos el personaje abusado, absolutamente lo han ultrajado, ¿no? Entiendes muy bien ese concepto de que alguien te ultraje, te vacíe por dentro, creo que está muy bien en la puesta en escena conseguido todo eso, ¿no? Es casi como sentir que te ahogas, pero no ahogarte del todo y seguir vivo, ¿no? Esa sensación de los límites, de las fronteras, que también enlaza muy bien con el tema de las drogas, del peligro también de cuando estamos perdidos queremos huir y normalmente huimos con las drogas, pero de esa frontera finísima entre perder el conocimiento, huir, que se acabe la pesadilla, pero la pesadilla sigue o no eres consciente o no eres del todo consciente del tiempo de la pesadilla o de un mal sueño que no acaba, ¿no? Todo eso está muy bien en los traveling scene, en los diferentes paneos también, en el uso de las ópticas, muy cerca de los personajes, muy angular, muy transpoitiniana y muy onírica en el sentido malo, ¿no? De asfixia, yo diría que la sensación es de asfixia y de impotencia y de impunidad también, ¿no? Hacia lo que hace el personaje de Arrion. Es un capítulo, yo creo que clave y un capítulo que te deja absolutamente destrozado como espectador porque tú eres el protagonista, tú eres Donnie y entiendes profundamente y por primera vez lo que ha debido pasar, ¿no? Y otro apunte en esta foto que al bajar las capturas pensaba mucho, ¿no? Los manipuladores, los abusadores, no son gorilas, no son, digamos, los más fuertes, los más vigorosos o no suelen serlo, sino los verdaderos manipuladores y abusadores se demuestran en ese tipo de cosas, ¿no? Te echo el daño pero te doy la toalla para secarte, soy amable contigo, te cuido, aparentemente te cuido, ¿no? Para que tampoco te vayas del todo de esa telaraña de viuda negra, ¿no? Que ha creado. Entonces para mí este es el perfecto reflejo, ¿no? De un abusador que te, no sé, que te da, que te rompe, que te violenta, que te abusa, pero luego te doy la toalla para que te seques, para que no pienses yo soy bueno contigo, ¿no? Y eso es el verdadero terror de estas personas, ¿no? Que manipulan a un nivel muy sibilino, muy poquito a poquito, muy comiendo la cabeza casi, no te das cuenta y pues te dan la toalla para que te seques, ¿no? Después de que cuando te das una ducha pues te duele ahí abajo, ¿no? Es terrible. Este capítulo es se te parte el alma, se te parte el alma y es tristísimo, ¿no? Y la serie se convierte en otra muy acertadamente, no porque lo anterior no fuera interesante, que lo es, sino porque añade también capas, complejidad y sobre todo psicología a las, vamos a decir, las sensaciones que el protagonista va a tener, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Estamos ya en el capítulo 4, 5, 6, estamos ya más allá del Ecuador, lo que decía, ¿no? De cómo él va a empezar a entender las relaciones, va a experimentar con diferentes cosas, va a probar diferentes sexualidades de una forma fluida, con hombres, con mujeres, con, lo estamos viendo, ¿no? Con una persona trans también, de cómo ese camino más allá de lo sexual va a ser un camino para encontrar su identidad, ¿no? Para entender su lugar en el mundo y por qué no puede querer a nadie o nadie puede acabar queriéndolo, ¿no? Al final hay consecuencias, ¿no? En los traumas, consecuencias directas, consecuencias indirectas, por otro lado, y de cómo está absolutamente, qué sé, o que no duerme, lo vemos, que no... Es una historia muy triste, muy triste, y todavía me parece más triste que le haya pasado al propio actor ese reflejo, ¿no? De sus vivencias en esa autoficción es devastador, devastador, ¿no? De cómo en esta escena, ¿no? Del One is the Lonelyest Number y que seguro que Richard Gat ha visto bastantes veces en Magnolia, esa sensación de no solo de estar solos en el mundo, sino de que los otros en el mundo son mejores, ¿no? Y se lo pasan bien y se ríen y tengo que ser el hombre perfecto, es una escena de alguna forma este episodio 4 y 5 también son muy escorsesianos en cuanto a cómo gira la cámara, a cómo se posiciona la cámara, a cómo nos da un panorama absolutamente amplio de la situación del personaje de Donnie, ¿no? Unos capítulos en los que la serie crece, por un lado, y la serie también va a crecer en calidad en el sentido de hacia el espectador, ¿no? Vamos a entender a través de la puesta en escena cómo, en lo que se nos cuenta, que es intentar conocer a diferentes personas, ¿no? O diferentes citas y llega una jodida luz y de alguna forma no la sabemos aprovechar porque también vamos a ver todo lo anterior, ¿no? Todo lo que lo que de alguna forma nos ha ¿no? Nos ha como deciros no solo nos ha hecho daño sino que construimos o sea o acabamos diciendo nosotros que ¿cómo deciros? Es que no me sale la palabra como como que lo hemos estropeado nosotros, ¿no? Vamos a decir que no estaba así en el pensamiento y de qué complicado de alguna forma es entendernos nosotros primero, entender a los demás y sobre todo que los demás entiendan los secretos profundos, lo que nos atenúa, lo que nos imposibilita y de qué fácil sería estar con una persona bien, que nos ama, que nos quiere y a la vez qué complicado, ¿no? porque no funcionamos como ceros y unos de forma binaria aunque muchas veces sí, pero somos más complejos que eso, ¿no? Y aquí vemos también en estos capítulos la obsesión que tiene el personaje de Donnie con Marza incluso en sus sueños va a tener sensaciones sexuales también, ¿no? Es decir, está tan obsesionado y tan dentro de la propia burbuja de esa acosadora que se va a creer también de alguna forma la ficción de esa propia historia que nunca debió ocurrir, ¿no? Y va a poner esta cosa tan interesante de la contradicción humana de... A veces nos metemos tanto en el fregado que ya es difícil o imposible de salir incluso lo que le dice el personaje de Terry, ¿no? Que le gusta, ¿no? Pero empieza a haber consecuencias también esta escena, ¿no? De la que le echan el veneno o sea, es decir, el personaje de Marza sigue siendo agresivo para con la gente que ella cree que no tiene que estar con Donnie o que digamos ella tiene que poseerlo de forma única y posible, ¿no? En estas escenas también en la que se va de casa, va a esta casa de los amigos y dice, no, ¿qué tiene de malo esta casa? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues, son unos fiesteros, no se va a poder dormir. Es una... Ahora que he dicho esto de dormir, una serie que sin eminentemente decirte los peligros de no dormir te lo está contando, ¿no? No solo son las drogas, no solo son las decepciones, no solo son... La vida se conforma a través de muchísimas cosas, ¿no? Y el no descansar te vuelve rematadamente loco. Las personas que les cuesta dormir por la noche, os lo podrán decir, te vuelve rematadamente loco cuando no descansas o es complicado descansar porque luego el biorritmo diario es muy difícil de llevar, encima con todo lo que llevan estos personajes, que por otro lado estamos viendo que realmente se quieren, Esto es una escena muy bonita con el chile y con la comida, ¿no? Y que realmente, potencialmente, es que se llevarían tremendo, ¿no? Pero hay algo en él que lo imposibilita, ¿no? Y eso así se lo hace saber el personaje de Terry que además de nuevo vemos tanto con la novia anterior como con esta ahora lo complicado que es para él tener sexo porque recuerda estos momentos también, estas imágenes de la mano metiéndose ahí son lo que a él le traumatiza, el recuerdo que tiene él y la sensación está bloqueada, ¿no? Sexualmente, entonces no le apetece, no quiere, tiene un problema gordo que no solo es ese sino que no sabe cómo contárselo a los demás. Un personaje muy triste, absolutamente devastador el de Donnie y sobre todo que a lo largo de la serie se va transmutando, o sea, vamos entendiendo como espectadores el dilema, el dramazo que tiene encima de no saber comunicar qué le pasa, ¿no? Y en esta escena se ve muy bien, ya la gente evidentemente cuando tenemos problemas y no contamos qué nos pasa pues la gente se harta, ¿no? En las relaciones también y se ve muy bien a través de esos diálogos, de esas situaciones, de algo, de un sentimiento que tú tienes viendo la serie es inevitable, ¿no? Que pase esto o es lógico y eso es terrible y es triste que tú pienses, joder, es normal, normal. O como lo que decíamos antes, ¿no? La policía hasta que no le dice que busque en internet el nombre de Marza, ah, ah, vale, ¿qué es esta tía? No le hace casi ni caso, ¿no? Cómo nos impactan, nos afectan las redes y cómo hablamos a través de ellas, ¿no? Ah, cuando sale en internet que hay una acosadora que lo ha hecho con más gente, pues ya sí, entonces aquí se inicia una investigación policial, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos de esta contradicción, nos empieza a masturbar con ella, empieza a delirar, empieza a soñar, empieza a ilusionarse de alguna forma y pues pasa lo que, lo que tiene que pasar que estáis viendo en estas imágenes que igual que la, con la droga huimos, con las obsesiones también huimos y él necesita huir en este momento, aunque sea el peor paso posible, ¿no? Entonces vemos también algo muy bonito de la serie que creo yo, que no juzga en exceso o casi, o poco, ¿no? a los personajes, simplemente les deja ser. Es una escena muy bonita paradójicamente que también en montaje ahora vamos a ver que tiene mucha relación, ¿no? Cuando el personaje de Donnie está bien o está completo en ese momento, vamos a decir, también va a estar bien con el personaje de Teri, ¿no? Es una cuestión tan absolutamente mental de conseguir, vamos a decir, entre comillas, la recompensa, ¿no? en una relación obsesiva. Es que es muy loco, o sea, lo piensas, es muy loco, ¿no? Es decir, solo puede tener sexo con su novia actual cuando cierra ese círculo, ese sentimiento con el personaje de Martha, ¿no? También teniendo sexo. Es rematadamente loco, te vuela la cabeza y aquí estamos viendo, ¿no? Todas las series son reacciones, miradas del personaje absolutamente hundido, ¿no? En su circunstancia. Casi que no, peor que las drogas, ¿no? Que no puede salir de su construcción mental sobre las relaciones y cómo las entiende y cómo quiere, cómo se deja querer y cómo de alguna forma lo acaba estropeándolo todo, ¿no? Incluso también con la policía en el que está hablando, bueno, hay una serie de grabaciones que le hace de voz, ¿no? Que le hace el personaje de Martha y cómo él las va guardando también. Es un capítulo también muy bonito respecto a la familia. Se va, digamos, como para que le dé un poco el aire con sus padres a Edimburgo y va a contener escenas muy interesantes también, ¿no? Por eso digo que cuando viene alguien del teatro todos los personajes están construidos, todos los personajes están, son interesantes, todos los personajes les ha pasado algo y sobre todo tú intuyes ya cuando ves a esa familia que algo pasa ahí, ¿no? O en estas escenas, ¿no? Que le dice, bueno, vamos a hacer este juego y tal, dime cosas guarras y tal, es decir, entra, digamos, como al universo de Martha para intentar desvincularse de ella, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante y algo que no sabíamos y que vemos también en esta escena que Martha ha estado grabando todo, ¿no? Es decir, está absolutamente pillado primero por esto que le hicieron los amigos que es una cabronada lo de quiero sexo anal le escribieron, ¿no? Y eso lo tiene ya como prueba de también incitación de él accidentalmente y después esta parte, ¿no? De las notas de voz de los absolutos reventados de la cabeza, ¿no? Que hasta qué punto no solo se creen en la historia que ellos crean sino que la mantienen en el tiempo es decir, para mantener esta historia en el tiempo tienes que tener agarrado de los huevos como quien dice a la persona a la que acosas, ¿no? Y eso es lo que ocurre y por tanto otra consecuencia, ¿no? Que son su relación lo que le dice el personaje de Terry que, bueno, realmente el problema no son ellos el problema es él, ¿no? Que está obsesionada con ella y que disfruta de alguna forma con ella, ¿no? Además, un capítulo interesante porque vamos a ver también las consecuencias de lo tóxico, ¿no? De cómo la bola de nieve va a crecer cada vez cada vez más y más y de cómo va a llegar incluso a la violencia, ¿no? En un capítulo 6 también bastante, bastante bueno esta escena es descorazonadora es decir, bueno, porque habla de la violencia en el trabajo y de cómo los jefes en el trabajo no digas nada vamos a meter en líos como siempre el aspecto humano es intentar salvar el culo, ¿no? Aunque haya habido violencia y ha habido daño heridas entre ellos dos, ¿no? Que lo hay, ¿no? La quiere echar del sitio porque esto tiene que acabar y en esta escena que son voces en off digamos de una conversación que ha tenido con sus jefes se quitan de toda responsabilidad y no, no, no no hagas nada no digas nada y de algo peor del abuso que es la gente alrededor del abuso la que no hace nada la que mira para otro lado la que nos dice que hagamos cosas que no tienen sentido que callemos eso es otra forma de abuso también lo dispone muy bien la serie y todo esto, ¿no? Y como esto es casi el anticipo del descenso a los infiernos del personaje de Donnie en lo que ya se configuran las escenas de stand-up comedy o que tiene tanto que ver con el rey de la comedia con Joker por otro lado también quizás pero en este punto absolutamente todavía más trágico, ¿no? Tú sabes que va a la ratonera, ¿no? Que va a morir pero claro también una de las cosas buenas que tiene el dolor amigos es que también es catárquico ¿no? Y en esta escena también lo vamos a ver sea consciente o inconscientemente el personaje de Donnie decide romper con lo que es con su pasado con el comediante de mierda que es y decide contar la verdad ¿no? Y decide que en un espectáculo de comedia contar su drama ¿no? Su tragedia también Es un capítulo una parte del capítulo absolutamente inconmensurable fascinante sublime yo creo está casi yo diría en plano secuencia tiene mucho que ver con lo teatral con lo bonito de lo teatral de esa verdad absoluta constante que nos puede dar un personaje cuando la obra es buena y está bien escrita y aquí vemos esto ¿no? Lo mejor del teatro trasladado a audiovisual con la fuerza de los mares de este actor que es un pepino de actor hasta ahora desconocido en la escena digamos audiovisual pero ojalá a partir de ahora da medida ¿no? de la calidad de los matices de no solo porque llore o no llore o se emocione sino la construcción la progresión que hace del personaje hacia arriba ¿no? en toda esta escena en la que vemos esa tristeza esas ganas esas ganas de yo aquí pensaba digo se va a suicidar este tío después de esto es que ¿qué otra cosa le queda? ¿no? está roto por todos los lados la gente le da la espalda no le sale nada bien es caldo de cultivo perfecto para suicidarse y sobre todo lo es porque lo está contando en público con lo difícil que es ese hecho ¿no? más allá del cómico o del actor etcétera está contando qué le pasa ¿no? y yo creo que también esta Baby Rain Deer o estas dos obras que se conjuan en esta serie le sirvió o provocaron o significaron esa catarsis ¿no? del del actor y que a veces desde todos los procesos creativos absolutamente demenciales obsesivos salen cosas buenas aunque vienen de mucho dolor evidentemente pero se convierten en algo ¿no? se digamos materializan a veces los traumas hay que materializarlos porque si no se quedan ahí se quedan ahí emponzoñados en una cloaca y materializarlos es no solo interesante sino necesario yo creo que con esta serie Richard Gatt lo ha hecho ¿no? exorcisas de alguna forma tus demonios y les pones cara a veces lo peor del dolor de los traumas es que no están desdibujados te bloquean no está muy bien encontrado ¿no? no no lo entiendes y materializarlo es importante y materializarlo a través del arte un proceso creativo y autodestructivo otro de los temas que habla la serie a veces aunque no sea la mejor opción es la única que queda una serie absolutamente que habla de la autodestrucción de los abismos personales mentales sociales y de cómo también empujamos a los que no son de la condición normal o normativa a esos abismos como decía primero por no entenderlos primero por no apoyarlos en esos shows en las que no va nadie y sobre todo por mirar para otro lado como decíamos no solo ya los artistas sino los abusadores la gente de poder que al final es otro creativo ayer hablaban sobre los tontos ignorantes que no leen y los tontos leídos ¿no? ¿quién es peor? y decían yo creo muy incertadamente igual es mejor es peor un tonto leído ¿no? uno que se cree que sabe todo pero luego es un cabrón ¿no? un manipulador entonces ojo cuidado no solo hay ignorantes analfabetos sino hay ignorantes de las emociones yo diría y de no saber cómo relacionarse con los demás porque solo la entienden a través del abuso entonces ojo cuidado ¿no? los tontos ignorantes o los tontos leídos yo creo que es buena disyuntiva también para entender en qué sociedad estamos actualmente y qué peligros hay ahí afuera es una selva absoluta y en los terrenos artísticos lo es bastante ¿no? en mi caso es que me han contado que se te estremece la piel y que no por otro lado no te extraña que pasen todos o que salgan todos estos casos de abuso de poder etcétera porque está ahí es algo normal o sea no debería serlo pero es algo que ocurre normalmente y es una pena absolutamente ¿no? y como decíamos en 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 este capítulo yo creo que que se dan muchas claves para entender el personaje de de Donnie para entender la absoluta tragedia de 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 esta historia y para involucrarnos ya en lo que ya es el el último capítulo en el que vemos por vez primera vamos a decir que al personaje de Donnie le va bien ¿no? y de le va bien entre comillas ¿no? pero bueno va a venir todo pues todo lo que viene después ¿no? de lo de lo bueno de lo de lo no bueno ¿no? de como Marza se hace de nuevo con su teléfono de esta escena que es te rompe el alma te rompe el alma absolutamente con los padres porque le cuenta que ha sido violado por una por en este caso por su mentor y la escena además de la emoción que tiene la escena en estos rostros que estáis viendo la va es decir se va a superar y nos va a introducir otro tema absolutamente uff fantasmagórico que te deja la piel helada ¿no? que es el de los abusos en la iglesia le dice el padre en esta escena que te rompe el alma ¿tú crees que yo soy menos hombre? me crié en la iglesia católica ¿no? en eso da a entender todos esos escándalos de pedofilia que ha habido en diferentes religiones en este caso en la iglesia católica y de qué pasa cuando tú reprimes más allá de la religión más allá de lo social cuando tú reprimes la pulsión humana pues suceden lo que no tiene que suceder las catacrocadas los abusos los el mal ¿no? el mal no son demonios no son monstruos el mal es eso el mal es no dejar a alguien ser libre de alguna forma ¿no? y toda esta escena tiene un encreciendo se dice poco pero en la atmósfera incluso así grisácea apesadumbrada tú entiendes lo que nunca se ha dicho en esa casa ¿no? los secretos también una serie sobre secretos y un trabajo actoral están los tres están los tres inmensos la mirada de la madre al padre que tú entiendes todo si no lo habéis entendido ya y el padre ¿no? que en otros escopetores tan fanfarrón tan no sé qué tan lo que se ha visto sometido ¿no? y lo que nos vemos sometidos y lo que no sabemos de los demás no podemos juzgar entiendo yo hay que hacer ese ejercicio no juzgar a los demás porque no sabemos el backup y las vidas y las mierdas que han pasado ¿no? una escena absolutamente fascinante también sublime yo creo como la serie ¿no? como lo es la serie porque nos va sumando capas nos va añadiendo cosas y nos va significando como espectadores nos va identificando cada vez más y más ¿no? en esta escena de los auriculares va a entroncar también con lo que era la obra teatral de ese abusador ¿no? de Gat corriendo sobre una cinta de correr de estar de gimnasio con los cascos de cómo entiendo ¿no? esa pulsión general de la obra es la de huir ¿no? y de cómo que no hay que huir hay que confrontarse con uno mismo sobre todo ¿no? esa analogía también y esa cosa sobre los delirios internos sobre lo amenazante que es uno mismo ¿no? y de lo absolutamente perdido es porque no nos conocemos no nos queremos muchas veces es tremenda ¿no? para mí crema ¿no? todo lo que ya el pozo que te está dejando la serie a este momento en el último capítulo es increíble aquí vemos una vista un juicio en el que ya Martha se la condena y la serie visualmente está guay pero tiene esos pequeños detalles de los reflejos es decir una serie que va a estar cuidada que vamos a entender a través de la expresión casi de los personajes que se reflejan en múltiples caras múltiples láminas múltiples espejos poliédricos ¿no? yo diría vas a si ya no has entendido lo vas a ver ya directamente en esta escena de lo complicados y lo complejos que son los seres humanos cuando conocemos sus circunstancias su historia y de otra cosa que a mí personalmente me deja loco y que esto soy yo haciendo una obra de teatro un cortometraje esa cosa obsesiva de plantear la historia de estructurarla de los detalles de los enlaces entre personajes todo esto lo hacemos los que hemos hecho teatro audiovisual lo hacemos entonces aquí entendí perfectamente este puto loco está absolutamente inmiscuido absorbido por el proceso creativo que a veces es tan depending que pide todo de ti a todas horas y sobre todo en una cuestión de que los artistas no podemos hacer otra cosa que no sea esto es decir esto es nuestra expresión nuestros conflictos nuestra forma de decir y de entender la realidad o el universo o las historias que contamos entonces es súper identificado absolutamente casi parecemos serial killers a la hora de de afrontar una historia es muy chulo también que en esta escena esté su ex novia y empieza a entender también un poco todo lo que no entendió en su momento del personaje de Donnie con estos audios también con los que él se obsesiona y que escucha habitualmente para entender también al personaje de Martha algo muy bonito que hace la serie es que el personaje de Donnie quiere entender a Martha no la demoniza de alguna forma sino que quiere entender profundamente eso y de cómo en los procesos de peligro de dependencia de toxicidad pues vuelven siempre son como boomeranes al final acaban volviendo en la vida de las personas aquí estaba leyendo un guión que él hizo y le dice increíble borrador vas a llegar lejos todo eso que le prometía vas a ser increíble vas a ser un dramaturgo un guionista bla 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 los que te llenan la boca que también son los manipuladores y cómo vuelve digamos al peligro ¿qué pasa? que claro a este momento ya ha salido el vídeo tanto Martha lo ha visto el vídeo en el que cuenta toda la historia al mundo de esta ficción entonces Martha lo ha oído él lo ha oído y de alguna forma se ve el cazador cazado en el peligro en el que está y digamos con esa tranquilidad con esa serenidad que siempre tiene y que acojona pues medio que le soborna le dice bueno tenemos un puesto de guionista en la nueva serie y tal cállate no digas nada te voy a dar lo que es el abuso de poder puro y duro y de nuevo estas aproximaciones con grandes angulares de no amigo no me vas a asfixiar de nuevo o sí ahí queda también lo bonito de la serie es que ahí queda no sabemos exactamente podemos entender que no pero puede ser que sí porque es como también en el arte no una prostitución de alguna forma otro de los temas que abarca la serie y de como esta última escena que es de nuevo o sea no podía acabar mejor la serie absolutamente descorazonadora descorazonadora en que él va a un bar con ese abrigo de el hijo muerto de su ex casera la madre de su ex novia una medida ¿no? de nuevo de todo de como algo muy bonito también no podía acabar la serie mejor tan en alto escucha un mensaje de voz que no había escuchado tiene una carpeta de no escuchados y empieza a contar la historia del reno de que era un reno que tenía de pequeña que era muy pues eso que era muy cozy ¿no? que era como muy tierno que era muy achuchable etcétera ¿no? y empiezas a entender en lo que yo creo que son mejor las series o las películas que un personaje entienda a otro sin que esté el personaje ¿no? sino que se nos cuenta el personaje a través del impacto que recibe de ese testimonio que en otro momento hubiera sido perdón estornudo hubiera sido bueno anecdótico aquí cobra todo el sentido ¿no? esta sensación de profundamente entender empezar a entender a alguien ¿no? creo que está muy bien colocado el personaje el personaje ve que ella quería esa seguridad infantil él era su reno de peluche era su al que achuchar ¿no? con esas formas esa cosa entrañable y vemos el patetismo de Martha vemos lo entrañable también no juzga a los personajes creo que acaba que cierra muy bien y que es muy bonito esta sensación de que un personaje finalmente descubra al otro los dilemas también por lo que ha podido pasar para hacer lo que hace ¿no? está muy chula esta parte y sobre todo en otro reflejo que tiene la serie la serie tiene muchos reflejos y por eso funciona también de que nadie es tan bueno y nadie es tan malo sino que todos somos un poco circunstancias y actuamos igual ¿no? en determinadas circunstancias en esta escena del bar que él se da cuenta que no tiene dinero y que el camarero le dice que lo invita ¿no? es decir en las mejores obras también no hay vencedores vencidos ¿no? sino que el protagonista se convierte en Marza y es un final absolutamente te rompe en mil pedazos ¿no? es decir cualquiera podríamos ser Marza podríamos convertirnos en Marza vemos la historia después con la catacrocada con la movida con el quilombo pero es que cualquiera y esto me estoy acordando de muchas personas sin techo ¿no? que eran grandes empresarios bla 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 y que luego están en la calle ¿no? cualquiera podemos ser un homeless cualquiera podemos ser un acosador cualquiera podemos convertirnos en un cabrón cualquiera podemos bajar a los infiernos ¿no? y aquí se trasvasa ¿no? aquí el personaje de Donnie la amenaza que él tiene el miedo y la verdad ¿no? que tiene en este momento es que se ha convertido en Marza ¿no? de la misma manera o una posible Marza y eso asusta y la serie acaba y acaba corta a negro adiós por lo tanto es no sé es increíble para mí es una serie sublime un retrato de personajes a corazón abierto sobre tan y tan diversos temas y tan profundos y tan complicados y sobre todo una esta cosa de las buenas películas series que nada es lo que parece aparentemente todo tiene un trasfondo ¿no? aquí hay mucho mucho trasfondo mucho trabajo psicológico mucho trabajo de mesa de actores de investigación de vida yo creo que es una peli que habla de la vida también ¿no? aunque sea en términos los términos que es ¿no? una sensación imperdible ¿no? en cuanto a a una serie que me ha me ha volado la cabeza o sea es que tampoco puedo decir otra cosa que no sea esa ¿no? es una serie que tenéis que ver está en Netflix se ha convertido también en fenómeno un poco después de su estreno o sea es decir no tenía ninguna publicidad nadie sabía nada y se ha convertido en yo voy a decir una de las series del año sin duda y para mí una de las mejores series que he visto en los últimos años literalmente porque estaba atrapado continuamente y esa primera ligereza que tenía que bueno igual no me acababa de después te daba bofetones por todos los lados y acompañas como un imán absolutamente a todos los personajes en esta en esta serie es increíble no sé tenéis que verla está en Netflix o sea casi todo el mundo la puede ver o os puede dejar para verla y es este fenómeno también de las pequeñas joyas que a veces ocurre en Netflix Making a Murderer o muchas otras de bueno si Netflix es lo que es pero a veces bueno están listos están avispaos y traen a su catálogo buenas series esta es una de ellas si no amigos no hubiera estado hablando una hora y pico una hora y poco de la serie creo que me ha calado y espero también que después de ver este análisis pues también os cale a vosotros os guste la mejor forma de agradecerlo yo siempre digo y es además para acabar en gratuita nos podéis ayudar pues como lo que siempre digo siguiéndonos en redes comentando en los vídeos en los reels en youtube y sobre todo suscribiros también al canal que eso nos ayuda mucho nos hace que los vídeos puedan llegar a más gente y esta cosa de la divulgación del cine del amor de la pasión que yo creo que está por descontado ya demostrado no solo en este vídeo sino en muchos otros yo aquí no vengo a hablar un poquito de esta serie iba con todo con este ejercicio con esta absoluta devoción y pasión por hacer este vídeo también que tenía muchísimas ganas después de una peli que me ha volado una serie digo peli pero es que es como una peli una serie que me ha volado la cabeza así que amigos muchísimas gracias por el que haya llegado hasta aquí y nada poco más nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de Uyuni un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!